Esto fue lo que platicamos con Marisol Sosa la tarde de ayer. Y lo dijo desde hace un rato, ¿saben? Entonces, también a mí recientemente, ahorita que hemos estado anunciando esto, también fue lo primero que me vinieron a decir. ¿Pero cómo? Le digo, pues así, pero también ya fue hace muchos meses que la señora salió a decir lo que salió a decir. Y sí, pues sí, así es. ¿Y le vas a tener que pagar? No, porque, gracias a Dios, no estoy usando nada de lo que tendría yo que usar al respecto. A mí, dentro de que cuando pasó esto al respecto, la verdad, como que yo tenía dos opciones. O sea, me quedaba como que sentada en el rincón y pues así como de brazos cruzados diciendo, o la verdad es que gracias a Dios me puse a pensar y dije, bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿En qué momento se rompe la relación con tu mamá? Con mi mamá. No es que esté completamente rota, te lo puedo decir desde el fondo de mi corazón, porque para siempre va a ser mi madre y para siempre voy a ser su hija, pero sí han pasado cosas. Sí, sí han pasado cosas en razón directa de que, bueno, a ella le cuesta, al parecer, mucho trabajo aceptar esta parte de, bueno, yo soy yo, tengo mi vida, tengo mi familia, y no en ningún momento dado ni he salido yo a decir esto de manera irrespetuosa o le he faltado al respeto en nada, la verdad. Sencillamente, bueno, pues... Tú eres una muchacha muy bien educadita. Ah, muchas gracias, sí. La verdad es que sí, ¿no? Y hoy pues salgo y defiendo y tengo que hacer lo que me corresponde a mí hacer, porque esa soy yo, ¿no? Y probablemente, o sea, en alguien como mi mamá, pues eso creo que ha podido mucho, ¿no? Ella tuvo... Tiene una vida en donde al día de hoy, pues ella trae en el dedo y se hace todo lo que ella diga, y como ella diga... Y hay un tiempo para todo eso. Me lo preguntaban hace poquito, ahorita que tuvimos nuestra rueda de prensa la semana pasada, o sea... Y como, ¿por qué no? O sea, que yo así de, bueno, porque yo ya no tengo siete años, a mí ya no me tienen que dirigir la vida ahorita. ¿Son dos equipos? ¿No? ¿José, Yanel y Marisol? Especialmente sí, yo hoy te lo puedo decir que sí, porque somos diferentes, porque pensamos diferente, ¿de acuerdo? Porque sí hubo un momento entre los tres de decir, bueno, pues ok, pero pues perdón, yo no quiero, yo así no quiero y ya, entonces cada quien con sus cosas y adelante. Amor, imagínate, ¿no? Ahí te encargo así como que... No, no, para nada, pero sí es eso, ¿sabes? O sea, yo la neta, yo no soy como ellos, a mí no me gusta, no reacciono a veces como ellos. ¿Sabes que no? Yo he tenido el momento ahorita y las oportunidades que he tenido, porque pues de veras, o sea, esto que les vengo ahorita a presentar y a compartir, pues fue así, o sea, de que me despierto una mañana y empiezo a checar el celular y todo, y me aparece la noticia de hace 25, precisamente de un blog de rockeros, ¿no? Y dije, wow, y así de, oye, con el que duermo y con el que vivo, que es quien me representa también y todo eso, no, no, le digo, oye, ¿y qué tal si, en fin? Y entonces aquel también dice, oye, no estaría nada más, imagínate, no, espérate, porque aparte el discazo fue que, ponlo, y en fin, y así empieza a correr nuestro día, ¿no? Empezamos a compartir y a generar ideas, y pues es eso. Marisol, ¿ya hace cuánto no tienes un telefonema con...? No, yo con mi madre estoy en comunicación, ¿de acuerdo? O sea, yo la acabo de ver la semana pasada, porque precisamente, bueno, firmamos un departamento, ¿de acuerdo? Nosotras, cuando vendimos nuestra casa del Pedregar, compramos un departamento, lo compramos entre las dos, ¿de acuerdo? Y yo a inicios de este año, por ahí del tercer mes del año, yo hablé con ella diciéndole, oye, pues, ¿qué vas? ¿Qué onda? No, porque entre que nada de lo demás es mío, porque yo también fui la primera que dije, gracias, no me interesa ni me voy a ir metiendo en problemas al respecto, la verdad, nunca jamás. Me queda claro que dijiste, no quiero nada. Exacto, ¿no? Y le dije, ¿qué hubo con esto? Y al respecto, no es que me lo haya así como de, ay, te lo regalo, sino que, bueno, hablamos al respecto, y una era, o me pagas el 60 o me cedes el 40, entonces ella dijo, no, pues, te cedo el 40 y que se quede todo a tu nombre de ese departamento. Y le dije, órale, va, me parece muy bien. Apenas nos vimos la semana pasada para firmar eso. Gracias a Dios, se firmó todavía en un sentido así como de que, y que quizá tal vez, si mejor lo pongo a nombre de tus hijos, o qué onda, lo cual yo también dije, pero ese no fue el acuerdo, entonces, ¿qué onda con mis hijos? Es mucho eso, Gustavo. Pero bueno, se respeta a cada quien como es, ¿sabes? Ya es una señora más grande, la amo, siempre la respetaré, siempre la he honrado y lo sabe, y se lo acabo de decir la semana pasada, y sí le di su besa y sí le di su abrazo, y de todos modos le dije, y sigo sin entenderte. ¿Tu hermano tampoco lo entiendes? Ella, no sé. No, tú. Ah, yo sí, yo sí lo entiendo, y por lo mismo, pues ya, cada quien en su espacio y ya. Yo he sido de una mujer que he tomado mucho en cuenta eso, ¿sabes? Estoy perfectamente consciente que vengo de un hogar disfuncional, ¿ok? Nunca me dará orgullo decirlo, pero así me tocó, ni modo, ¿ok? Y es muy difícil crecer en una situación de vida así, porque entre que te ubicas tú y luego los ubicas a ellos, y es ok, pero ya, ok, lo vas logrando en la vida y lo que quieras, y finalmente yo al día de hoy es eso, o sea, el hecho de yo llamarles a ellos familiares, pues es porque así es, o sea, no dejan ni les quito yo nada, ¿no? De acuerdo, de veras es un plan de Dios, o sea, en un momento dado no es el hecho de que no te vuelvo a invitar a comer sopa de fideó a mi casa, pero hay, o sea, gracias, pero, o sea, hay tiempos para todo. Y eso fue algo de veras que a ella la sacó, pero de onda, pero al grado de pues nada. Y si no sabes hacer familia con nosotros, pues bueno. A ver, pero es que yo, ellos decían que por la pandemia, pues ya pasó la pandemia. Y yo con la pandemia, de antemano, claro, yo con la pandemia sí, sí tuve muchas cosas, con mi hermano fue el primero con el que tuve cuestiones, ¿de acuerdo? Sí, porque no se quería vacunar. Porque no se quería vacunar, porque nosotros estábamos en lo que estábamos, y bueno, mi rey es mi casa, si en mi casa yo te pido que te quites los zapatos, ¿te los quitas? Te los quitas. ¿O no entres? Y si no, porque nunca te quieres quitar los zapatos, no vengas a mi casa. Y el amor y la paz siempre siguen, y el respeto sobre todo. ¿La están jugando?